Pedro, veníamos hablando de que en clases no estás quedando ahorita sino que tú tienes un contenido que perfectamente puede ser potable para personas que no tengan preparación ni como abogados ni como corredores de seguro, sino el usuario general. Hablan un poco de las distintas instituciones del seguro. Bueno, fíjate, lo primero que tenemos que hablar sobre este tema es que la actividad aseguradora no es más que una derivación de la institución aseguradora. La institución aseguradora está conformada por todos los medios para administrar riesgos. Todo lo que en una sociedad puede utilizarse para administrar un riesgo y prevenirlo y en caso de que ocurra, indemnizarlo. Lógicamente, dentro de esa institución aseguradora se encuentra la seguridad social porque la seguridad social como parte de esa actividad estatal tiene el objetivo de que en caso de que existan accidentes laborales para las personas que están dentro de la seguridad social pues me cubra las incapacidades, sean temporales o absolutas, etc. Pero también me vas a cubrir un paro forzoso, me vas a cubrir una persona que está, como lo dicen en España, en el paro porque no tiene trabajo, etc. De allí nace la parte privada, o sea, las autorizaciones privadas que da el Estado para ejercer la actividad de seguro y en ese momento entonces tenemos lo que es la actividad aseguradora propiamente dicho, que no es más que toda la actividad relacionada con el contrato de seguro y reseguro. Pero básicamente cuando nosotros, hablando en términos más coloquiales, lo que estamos es administrando los riesgos a los cuales estamos expuestos. sea el riesgo de mi vehículo, sea el riesgo de mi patrimonio como tal, sea el riesgo de vida, sea el riesgo de mi salud. ¿Ok? Entonces, instituciones. Pues fíjate, nosotros tenemos, wow, una gran cantidad de participantes y actores. Los principales son las compañías de seguro, por supuesto los asegurados, los reaseguradores que garantizan el riesgo de las compañías de seguro porque las compañías de seguro a su vez también se voltean y dicen, bueno, este riesgo no lo quiero mantener yo o no quiero mantenerlo todo. Entonces, le cedo a otra persona o a varias, cuatro, cinco, diez, las que es la compañía de seguro quiera, cedo esos riesgos, les pago su prima y yo entonces me siento mucho mejor desde el punto de vista financiero. Los participantes, los asegurados son importantísimos. O sea, cuando nosotros entendemos que esto es un contrato de adhesión que se usa en la industria, pues hay que proteger a los asegurados. Hay que cuidar su patrimonio y sobre todo hay que pagar las indemnizaciones. Eso es vital. Y lógicamente la labor de la superintendencia como ente regulador es precisamente la más importante, es que haya salud financiera dentro del sector asegurador, al igual que en las instituciones bancarias, pues la superintendencia de banco vela por la estabilidad del sistema financiero bancario y sobre todo que reciban, que esas personas que están aseguradas reciban su indemnización, tal y como fue pactado un contrato. Bueno, voy a ponerte aquí en un reto. Porque muchas de las personas que nos van a escuchar, por supuesto, saben lo que son las reservas, saben lo que son las primas, etcétera. Pero, digamos, cuando el reto es, vamos a llegar a una persona que va a contratar un seguro. Y yo sé, porque te he escuchado hablarlo, en clases, digamos, ya específicas de la parte jurídica, cómo se reparten esas reservas, que eso es una reserva técnica, eso no es porque se le ocurrió, eso tiene una fórmula de cálculo. Entonces, eso es importante, porque las personas creen que, mira, eso es porque alguien se sacó del bolsillo una carta y eso es así. Eso es importante. Trata de explicárnoslo a alguien que no sepamos de seguro, pero sabemos la importancia de tener un seguro. Bueno, mira, los administradores de las compañías de seguro no pueden hacer lo que quieran con el dinero que reciben por el pago de las pólizas de seguro. Eso es el principio que tienes que tener siempre presente. No es que un administrador de la compañía de seguros agarró el dinero que tú pagaste por tu póliza y va a pretender hacer lo que quiera. No, de ese dinero tiene que agarrar y constituir lo que se llaman las reservas técnicas, que son dependiendo, son varias. Ahí tenemos, en la ley tenemos varias, que garantizan el pago de las indemnizaciones o de las prestaciones y los servicios asociados a las pólizas de seguro. Te puedo hablar de las reservas, por ejemplo, matemáticas que operan en vida. Te puedo hablar de las reservas para riesgos en curso, de las reservas para siniestros pendientes de pago. Y hay muchas más. Las catastróficas, las de riesgos, se llaman IBNR, incurridos pero no reportados. Hay muchas reservas técnicas. Eso lo que es, es un guardado. Una provisión. Yo agarro y me meto en el bolsillo frente a cualquier eventualidad. Ya yo sé que yo tengo este dinero para pagar. Yo lo tomo de la prima y el resto de la prima, y voy administrando, perdón, invirtiendo esas reservas en ciertas y determinadas inversiones establecidas en la ley, no en cualquiera, que son aptas para constituir reservas, dada su solidez. Entonces, con esas reservas, yo guardo el dinero para que cuando se presente el riesgo, yo pueda pagar. Por eso es que es una actividad sumamente supervisada. Mencionas riesgo. Y no es que estamos hablando aquí de que fuese a la SAP, pero hay un personaje muy importante que es el actuario. Es decir, esto no es una cosa también que tú agarras y dices, mira, va a llover, no va a llover. Tú estás estudiado. O sea, tú por cada sector de riesgo, tú tienes unos estudios, porque a lo mejor asegurar un carro rojo es más caro que un amarillo, a pesar de que sea del mismo año. O sea, todo eso tiene un estudio atrás y eso significa que tú vas a poder cobrar y distribuir eso. O sea, tú tienes que anticipadamente un porcentaje que tú sabes que vas a perder porque van a ocurrirse esos. Perder no, vas a pagar esa indemnización. ¿Cómo se hace eso en sociedades más o menos conflictivas, más o menos que tengan mayor incidencia de accidentes de tránsito o el tema aeronáutico? Porque hay que ver que una caída de un avión no ocurre tan a menudo, pero cuando ocurre es catatrófico. Es muy severa. Lo que en la industria de seguros dice, esto es severo porque es muy grave. Realmente el daño es muy grande. Efectivamente, Roberto, tú tienes unos señores que se llaman actuarios que calculan todo lo que son las tarifas y lo que hacen es fundamentalmente calcular el valor del riesgo como tal. Entonces, cuando yo, por ejemplo, tengo ciertas clasificaciones etarias. Estoy hablando de clasificaciones en función de edad, sexo, etc. Entonces, yo voy determinando cuál es el valor de ese riesgo. La idea es no perder la plata. Por eso es que cuando tú me dices a mí, no, bueno, que tú puedes perder plata. No, la idea es que dentro de la tarifa, yo calcule también ese precio que cuando yo haga los recargos correspondientes a comisiones por la intermediación de las pólizas, más, bueno, pues por supuesto mis gastos operativos, más la utilidad que yo voy a, que quiero recibir, así como incluya también dentro de esos costos la sinestralidad esperada. Entonces, yo lo que hago es que dentro de esa tarifa va a estar precisamente eso que yo esperaría o puedo esperar que va a ser los siniestros dentro de ese segmento. ¿Y qué es lo que busco? Uniformizar todo. Perfecto. Vámonos a música y volvemos con otro tema que te voy a preguntar. Gracias.